Durante la mañana de este lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Almería. De este modo, Moreno continúa con la ronda de reuniones con los alcaldes de las capitales tras los resultados de las elecciones municipales del 28M. Tras su encuentro con María del Mar Vázquez, le ha prometido cooperación para afrontar los grandes retos de Almería. No existe mejor fórmula de trabajo que la cooperación. La cooperación y la colaboración entre instituciones es la fórmula de éxito y la garantía del éxito en la consecución de cualquier objetivo. Los ciudadanos se acercan, confían mucho más en las instituciones cuando ven actitud constructiva, positiva y leal a los ciudadanos que cuando hay confrontación, bronca y posiciones unilaterales. Moreno ha señalado la falta de agua y la sequía como una amenaza para Andalucía en general y Almería en particular. Sin embargo, ha mostrado su confianza en el liderazgo económico. Creo que Almería tiene un porvenir muy interesante, sumamente interesante. Creo que Almería está llamada a ser uno de los grandes polos de atracción del Mediterráneo. Tiene mucho que ofrecer, tiene unas singularidades muy especiales que le hacen únicas y creo además que tiene el talento, la capacidad y en este caso la determinación de sus instituciones de asumir un liderazgo nuevo en Andalucía y en el ámbito mediterráneo. Para finalizar, Moreno ha definido la integración puerto-ciudad así como la conexión ferroviaria con el arco mediterráneo como factores que potenciarán la imagen de Almería y que posibilitarán multiplicar la actividad económica.